bienvenidos queridos millos amigos suscriptores y seguidores del canal como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de river play tarot espero que estén todos muy bien espero que hayan pasado un excelente y hermoso día de la madre entre paréntesis si obviamente les deseo un hermoso y genial día de la madre para cada una de las madres hinchas de river que me siguen en este canal les deseo que hayan pasado y que estén pasando un hermoso día de la madre en primer lugar y en segundo lugar es el día de la madre aquí en argentina en segundo lugar si lo que vamos a hacer hoy es una sección que quedó un poco olvidada que es la de los tarot interactivos sí que es una sección que les gusta mucho en el cual hoy vamos a hacer una pregunta que aparentemente es algo que la gente le interesa mucho saber qué es qué siente esa persona especial esa persona de la cual estás enamorada esa persona de la cual tenés cierta afección especial hoy por hoy qué es lo que siente esa persona por vos hoy en este momento eso es lo que le vamos a preguntar en este caso en esta predicción interactiva a nuestro oráculo romántico si eso es lo que le vamos a preguntar al oráculo romántico en esta predicción interactiva que va a tener la misma dinámica de siempre si vamos a utilizar la lámpara de sal el jesús misericordioso que pobrecito siempre le corto la cabeza pero está 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 vivo está vivo el jesús misericordioso a la virgen del rosario si vamos a hacer este tres voy a sacar tres cartas si para cada uno de ellos en este momento es cuando vos tenés que elegir voy a sacar la carta de presentación en este momento cuando vos tenés que ir eligiendo cuál de estos tres cuál de estas tres figuras te te atrae más por algún motivo podés elegir la lámpara de sal el jesús misericordioso o la virgen del rosario cualquiera de los tres cualquiera de los tres te va a dar una respuesta certera y tenés que elegir a lo que más te vibre lo que más resuena en este momento particular contigo y seguramente también en esta elección pensando en esa persona y seguramente que el tarot nos va a indicar cuáles cuáles son los sentimientos que siente esta persona por vos en este momento voy a sacar voy a extender primero el oráculo y voy a sacar en primer lugar tres cartas para los que elijan la lámpara de sal si siempre poniéndome en presencia de mis maestros y guías y espíritus iluminados que siempre me acompañan vamos a ponernos primero en presencia y ahora sí voy a elegir para quienes elijan la lámpara de sal voy a elegir tres cartas en este momento vamos a elegir tres cartas dos tres bien tenemos acá tres cartas para quienes elijan la lámpara de sal y la voy a dejar por acá creo que se ve ahí sí voy a elegir ahora para quienes elijan la virgen del rosario voy a sacar tres cartas acá hay dos justo voy a sacar una más tres si las voy a dejar por acá y para quienes elijan al jesús misericordioso en esta predicción interactiva que nos va a revelar que siente esa persona especial por vos si tres cartas por el jesús para quienes elijan el jesús misericordioso bueno espero en primer lugar que tengan la elección ya decidida si necesitan un tiempo más pueden pausar el vídeo y voy a comenzar a realizar la lectura en este caso para quienes hayan elegido al en primer lugar al jesús jesús misericordioso ustedes saben que siempre estas predicciones interactivas son muy contraintuitivas y voy fluyendo en lo que me vibra en este momento que es por ejemplo leerles primero a quienes han elegido al jesús misericordioso si voy a mezclar en este momento estas cartas para ver qué siente esta persona especial por vos en este momento que siente precisamente ahora mientras vos estás mirando este vídeo si bueno sale sale quizás cierto resentimiento puede llegar a ser en este momento quizás veo como cierta ambivalencia por un lado quizás puede ser el resentimiento quizás puede ser como ciertos momentos de ahí creo que se ve un poquito mejor ciertos momentos quizás de de agresión podría llegar a ser puede llegar a ser bronca puede llegar a ser resentimiento puede llegar a ser este arremeter un momento de furia quizás por momentos puede llegar a sentir esta persona especial por vos ciertos momentos de furia ciertos momentos de resentimiento o de enojo en este momento ya que sale el caballo que es en este caso es la velocidad es el enojo es el arremeter digamos no también lo que se ve es por un lado esta este enojo podría llegar a decir esta furia no también se ve un nuevo día o sea un nuevo camino un nuevo camino que yo diría más allá de este enojo que pudiera llegar a existir entre ustedes en este momento que esta persona sienta por vos en este momento este enojo también hay una cuota de querer volver sale el hombre paciente y sale un nuevo regreso no parecería ser como que estos momentos de enojo de furia pudieran llegar a ser episodios esporádicos y que de pronto más hacia el futuro pudiera llegar a existir la posibilidad de un regreso ok de este hombre que a su vez es paciente que es paciente precisamente porque espera este regreso así que bueno percibo este tipo de sentimientos para quienes hayan elegido al Jesús misericordioso voy a proceder en este momento a elegir a quienes hayan elegido voy a ir por la lámpara de sal si quienes hayan elegido la lámpara de sal que no la puedan enfocar porque si no no se ve se ve todo muy oscuro así que está enfocada y tenemos otro plano que bueno está el termo el cable no tienen que mirar mi mi desorden y tengo la la rica rica también acá mi hierba medicinal que uso para el mate pero bueno ese es un desorden que no tienen que mirar ok vamos a ver qué sentimientos y mientras tanto mientras voy conectando con estas cartas les voy a decir que se suscriban a este canal si todavía no están suscriptos que activen la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video y bueno que le den like y comentar creo que ya con eso ya que más les puedo pedir no les puedo pedir más nada sinceramente suscribite y dale click a la campanita bueno se ve enamoramiento para quienes hayan elegido la lámpara de sal se ve un sentimiento de amor un flechazo una conexión una comunión entre ustedes es posible que estén atravesando diversos ciclos es posible que este esta etapa quizás sea una etapa de transición que están atravesando en este momento con esta pareja con esta persona especial quizás están atravesando una transición pero más allá de esa transición se ve un sentimiento genuino un sentimiento de unión ya que sale la comunión se ve también un sentimiento de nostalgia sale el hombre nostálgico y bueno sale también este nuevamente el flechazo en este caso digamos hace referencia a la salud esta carta digamos a una relación saludable eso es lo que habla parecería ser que esta persona quizás por momentos tiene sentimientos de nostalgia por el pasado de que tal vez de pronto tenga un sentimiento de amor como decía antes de gran unión de gran conexión ratificado también por esta carta que es una digamos una relación saludable una relación de 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 buenos sentimientos de sentimientos genuinos esta es la carta digamos de los sentimientos genuinos entonces que siente esta persona por dos sentimientos genuinos un sentimiento de gran conexión de gran comunión y quizás también nostalgia por cosas del pasado interesante creo que interesantísima lectura y por último en esta lectura interactiva que les estoy grabando y les voy a ser sincero hoy dormí nada más dos horas dos horas pero me comprometí me prometí a mí mismo subir un video y bueno si bien dormí dos horas me debo a mi hermoso y bello público y mi bella tropa que me siguen constantemente y que iluminan mis días así que aquí estoy me debo a mi público no puedo hacer más que esto realmente muchas gracias a todos de verdad por su cariño y el afecto de siempre vamos a ver qué sale para las personas que han elegido a la Virgen del Rosario qué sentimientos tiene esta persona especial por vos en este momento bueno sale el luto y sale el llanto esta es una mujer en luto puede llegar a ser que haya una pérdida puede llegar a ser que haya un duelo una mujer o si es un hombre la persona es como que está en duelo que está en llanto que también está como ilusionado ilusionada ya que sale la mujer la ilusión digamos se ve básicamente un sentimiento quizás de llanto un sentimiento quizás de duelo de una herida profunda de una herida que no logra sanar de una herida que no logra cicatrizar que sigue latente que por más que pase el tiempo siempre como que parece que se cierra pero vuelve a resurgir es una herida es un llanto que no logra cesar lo que veo digamos en esta tercera lectura percibo esto así que bueno si les gustó este nuevo tarot interactivo la tercera entrega de tarot interactivo les voy a pedir que se suscriban a este canal que le den click a la campanita para que les avise cada vez que subo un video que comenten y le den like y que bueno nada más creo ya les dije todo suscribirse comentar like bueno todo y compartirlo también eso me olvidaba en las redes sociales para que esta comunidad de river y de tarot crezca cada vez un poco más les agradezco a todos por haberme acompañado en un nuevo video y nos estaremos viendo seguramente en el próximo video de river play tarot un abrazo para todos y aguante river y feliz día de la madre adiós un abrazo y un abrazo Gracias.